Hola, hoy quiero enseñarles cómo es que realicé este maquillaje, pero antes también importante comentarles cómo es que preparé mi rostro. Estuve usando estos productos que ven aquí y primero lo lavé con este que va a aparecer en pantalla, después de esto lo exfolié con este otro de color moradito. Hidraté mi rostro con esta crema, después apliqué un suero y al final esta última cremita para proteger mi rostro del sol y bueno después les estaré platicando cómo es este tratamiento y qué tal me ha funcionado. Ahora estoy aplicando la base, puedes usarla de tu preferencia y difuminarla sobre tu rostro con alguna brocha y si gustas auxiliarte de algún agua preparada como es el maquillaje, puedes hacerlo. Luego estoy corrigiendo mis ojeras con este corrector. Es importante después de esto sellarlo con algún polvo y estoy usando este que ven aquí ustedes para que no se formen pliegues. Ahora voy a hacer mis cejas con esta pomada y mágicamente aparecen hechas. Ahora voy a aplicar este pigmento con este primer para ojos que es especial para pegar glitters. A mí me lo dieron en muestra y la verdad me ha gustado mucho porque el pigmento se adhiere de manera asombrosa, no se mueve para nada y además adquiere un color fuertísimo. Y bueno después voy a hacer un poquito de profundidad con una sombra color café, puedes usar la que tú tengas y no olvides difuminar muy bien. Y para darle un look un poquito más dramático a este maquillaje tierno vamos a delinear y a poner también máscara de pestañas. Estoy usando esta de Maybelline que la verdad me ha gustado mucho, no he parado de usarla, se las recomiendo y en otro video les haré una reseña. Y vamos a aplicar un blush en tono rosita. Y ya casi está quedando este maquillaje pero antes voy a usar un iluminador en mis partes altas del rostro. Así como un labial para aplicarlo obviamente en mis labios. Estoy usando este de Milani en un color rosita. Y bueno así hemos terminado este look. Solo estoy retirando el exceso de polvo con el que sellé mi corrector. Espero que este maquillaje les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Bye.